Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 2 de, que hubiera pasado si Naruto ocultaba su verdadera personalidad y ocultaba su verdadero poder. Antes de empezar le mando un saludo a, Matías Alonso, Javier Guzmán, Jim Sebastián, Cristian Noguera, Sebastián Daniel, Kevin Garcete, Mateo, Janik 23, Matías Bravo, y, Gadirab Trejo. Bueno sin más empezamos. Capítulo 2. Las dos figuras vestidas de oscuro acababan de aparecer detrás del grupo de un charco antinatural. Se miraron el uno al otro y eso parecía ser lo único que necesitaban para lanzar su asalto. Despegaron, una cadena conectando los guanteletes en su muñeca. La cadena resultó útil, ya que cargaron contra el grupo, pudieron envolver al legendario ninja Copia en la cadena afilada como una navaja y con un tirón vicioso de sus brazos, la cadena la desgarró en una plétora de cacas y trozos. Tanto Sakura como Sasuke estaban paralizados por el miedo, allí Sensei acababa de morir y su compañero de equipo no se encontraba por ningún lado. Sasuke comenzó a preguntarse si él también había sido asesinado mientras intentaba alcanzarlo. Sasuke rápidamente redescubrió su ego y comenzó a atacar al dúo imprudentemente, después de todo, él era un Uchiha, y por alguna razón, Sasuke pensó que eso lo hacía invencible. Sakura ahora estaba entrando en pánico, su Sensei estaba muerto, su amor platónico solo había sido abofeteado y aunque no lo admitiría, su única esperanza era un chico, no, un hombre llamado Naruto. El duro la atacó y, aunque estaba a punto de orinarse, se mantuvo firme. A medida que se acercaban, cerró los ojos y esperó el final. Esperó lo que parecieron horas, aunque fue por un segundo, hasta que escuchó un sonido con el que no estaba familiarizada, sonaba como una espada envainada, pero junto con este sonido, estaba el sonido de un gorboteo. La curiosidad se apoderó de ella y abrió los ojos para ver qué era. Lo que vio la conmocionó, frente a ella, los dos hombres permanecieron inmóviles, aparentemente congelados en el tiempo, con una mezcla de conmoción y miedo en sus rostros. Ambos se derrumbaron para revelar a su compañero de equipo Naruto, y la mirada en sus ojos envió a su mente a un estado de shock más profundo. Era la mirada de la que había escuchado hablar a su padre, la mirada de un hombre que solo protegía algo que consideraba precioso, aunque al mismo tiempo estaba mezclado con algo que simplemente no encajaba en el rostro de Naruto, tristeza. N-Naruto. Cuestionó, luego miró a los hombres que habían atacado, un kunai en la base de ambos cráneos. Ambos están bien. Incluso su tono parecía no pertenecer al idiota rubio con el que estaba emparejada. Bien dijo Sasuke con un toque de veneno en su voz, recién regresando del vuelo inducido abofeteado por la perra. Bien, entonces podemos continuar con la misión, declaró Naruto mientras hacía tres señales con las manos. Cuando terminó, Kakashi apareció de la nada, leyendo su libro pero creo que es hora de que Tazuna nos diga por qué mintió sobre los detalles de la misión. Menos 45 minutos después, oficina de Okage, actualmente, el Sandaime estaba luchando contra el segundo mayor enemigo de la humanidad, una criatura mucho peor que cualquier experimento creado por la serpiente traidora Sanlin, el papeleo. Se preguntaba distraídamente cuánto papeleo más tendría que hacer si quemaba todo el papeleo. Fue sacado de sus cavilaciones cuando un Ambu apareció ante él. Señor Okage, acabamos de recibir noticias de un equipo en un rango C, parece que la misión se ha actualizado al menos a un rango A, ¿qué debemos hacer? Preguntó el Ambu enmascarado de Bat y ¿qué equipo? Preguntó distraídamente Equipo 7, señor. Aunque no han pedido ayuda, solo para que recuperemos dos cuerpos. Respondió el Ambu A, tiene sentido, gracias por la información, puedes irte ahora. Respondió el Sandaime, sin mostrar ninguna preocupación en absoluto, si fuera cualquier otro equipo Genin, enviaría refuerzos de inmediato, sin embargo, este era el equipo de Kakashi, lo que significaba que Naruto también estaba allí, y esos dos solos podían manejar casi cualquier rango A. Menos 55 minutos después, borde de la Tierra del Fuego, entonces solo tenemos que esperar un bote. Bueno, voy a tomar una siesta, despiértame cuando llegue, dijo Naruto mientras se dejaba caer donde estaba y se cubría los ojos con su diadema de Konoha. ¿Cómo puedes simplemente dormir? Hay un hombre ahí afuera tratando de matarnos a todos y estás a punto de tomar una siesta. Preguntó Sakura, no le estaba gritando, tenía verdadera curiosidad de cómo Naruto podía estar tan tranquilo. Después de todo, Tazuna les había informado sobre Gato y su imperio criminal después de que los hermanos demonios atacaran, a quienes, por cierto, Naruto mató. Sí, fue todo lo que respondió mientras comenzaba a quedarse dormido. Lo siento Naruto, tu sueño reparador tendrá que esperar, parece que el barco ha llegado dijo Kakashi aburrido, aunque sonreía bajo su máscara. Tonterías. Fue todo lo que dijo Naruto mientras se levantaba y se dirigía a la orilla donde el bote estaba a punto de aterrizar. Menos 35 minutos después, orilla del país de las olas, Naruto, formación K fue la orden entregada por Kakashi. Naruto asintió y salió disparado hacia el bosque junto al camino por el que viajaría. ¿Por qué Naruto va al bosque? ¿No sería mejor con nosotros? Preguntó Tazuna, no, Naruto se especializa en el sigilo, la recopilación de información y ser un gigante para golpear al enemigo después de que comienza la pelea, es por eso que no estuvo con nosotros hasta que los hermanos demonios atacaron, estaba mirando desde la distancia. Explicó Kakashi su sigilo también es hasta el punto de que podría acercarse sigilosamente a mi reemplazo y actual comandante Andu, un Ambu llamado Torá. Menos 42 minutos después, a 10 minutos de la casa de Tazuna, todos abajo gritó Kakashi mientras derribaba a Tazuna. Sakura y Sasuke pronto siguieron en el acto de golpear la cubierta. Tuvieron suerte de hacerlo, porque una cuchilla gigante, como una espada, arrojó el área que una vez ocuparon sus cuellos y se clavó en el árbol detrás de ellos. Se giraron para ver a un hombre parado en el mango de la espada, de espaldas a ellos. Entregue al constructor del puente y los dejaré solos a los tres, dijo el hombre extraño con una voz de grava. Zabuza Momochii, nin perdido de rango de la tierra del agua, buscado por el intento de asesinato del Yondaime Mizukage, que placer verte finalmente de nuevo, no te alejarás de mi dos veces, dijo una voz destripada desde casi en todas partes a la vez. Solo había tres idiotas que me hablarían así, Kisame, quien sé que no eres. Raiga, no estás lo suficientemente loco como para ser él. Y finalmente ese zorro bastardo que mató a mi segundo aprendiz. Entonces, ¿por qué no? No te muestres antes de que mate a tus camaradas. Enumero a Zabuza. HMM, ¿por qué no muestras a tu pequeño ambú escondido? Estoy seguro de que él está aquí, si él muestra, yo muestro. Llegó la misma voz incorpórea que antes. Sakura y Sasuke junto con Tazuna estaban conmocionados y confundidos. ¿El niño conocía a este maníaco? No sé de qué estás hablando, soy un lobo solitario después de que literalmente le arrancaras la cabeza a tu maín, así que ¿por qué no arreglamos esto como hombres? Tú y yo, para que finalmente pueda vengarme de mi aprendiz. Ladro Zabuza. HMM, ¿qué tal un trato? Si gano, te unes a nosotros, si nos ganas, bueno, es obvio lo que sucedería entonces, dijo la voz, con Naruto acercándose lentamente detrás de él. Ja, tienes un trato chico, si ganas, me uniré a ti, pero yo decido cuando soy vencido, ahora muéstrate. Gritó Zabuza con mucho gusto, dijo un susurro fantasmal detrás de Zabuza, se dio la vuelta casi demasiado rápido para ver y balanceó su enorme espada, cortando a Naruto por la mitad. O eso parecía. En el momento antes de que la espada se conectara, Naruto se convirtió en un contorno. ¿Qué? ¿Una imagen posterior? Gritó Sasuke, solo había oído hablar de personas así de rápidas, siempre pensó que era un mito. Debo admitir que estás mejor que la última vez, pero, de nuevo, yo también. Dijo mientras mostraba el signo de la mano jutsu de la niebla oculta. El aire se volvió espeso con niebla y chakra, separando a Naruto de la vista de su equipo. Hubo un fuerte sonido de metal contra metal, seguido de una burla Zabuza, esta niebla no ayudará tanto como crees que lo hará, yo era miembro de Anbu, no me tomes a la ligera. Sasuke estaba cagado de miedo, la cantidad pura de intención asesina rodando, no, explotando del rubio y el espadachín era casi demasiado para él. Se llevó un kunai a la garganta y estaba a punto de clavárselo en la yugular, cuando Kakashi agarró su mano y apartó el kunai. No seas cobarde, eres un shinobi hoja, actúa como tal. Punk, estás muerto. Gritó Zabuza mientras movía su espada una vez más. Naruto tuvo que preguntarse qué tipo de fuerza se necesitaría para azotar una espada tan grande, a veces incluso con una mano. Naruto sabía que tenía que hacer todo lo posible para tener una esperanza de ganar esta pequeña batalla, silenciosamente soltó sus pesas y activó sus ojos. Justo cuando sus ojos comenzaron a extraer chakra, lo sintió, de alguna manera abrió el segundo nivel de sus ojos. Se sentía como si todo su cuerpo estuviera energizado, incluso con la primera etapa de sus ojos, sentía que se estaba moviendo a su velocidad normal, y la combinación del primer y segundo nivel de los ojos produjo una habilidad increíble, la capacidad de los primeros niveles para reducir la velocidad. Reducir su percepción del tiempo, junto con la capacidad de predecir ataques junto con el segundo, un sistema nervioso potenciado que permitió un tiempo de reacción más rápido y movimientos más rápidos, fueron una ventaja increíble. Zabuza se estaba enojando, simplemente no podía golpear a este niño, podía reaccionar demasiado rápido. Zabuza aumentó la niebla hasta el punto de que Naruto literalmente no podía ver más allá de su nariz, pero gracias a su capacidad para predecir ataques junto con sus reflejos aumentados y el entrenamiento ambu evitó que fuera atrapado por el filo de la espada, pero no por mucho. ¿Cómo puedes seguir esquivándome, maldita sea? Es un secreto, pero te lo diré cuando te unas a nosotros, dijo Naruto mientras esquivaba otro golpe, decidiendo en silencio que necesitaba terminar con esto o podría perder la vida. Nunca vas a vencerme, niño, ni siquiera si hubieras 100 de ti, dijo Zabuza mientras continuaba con su embestida de cortes. Ahora hay una idea. Multi Shadow Clone Hutsu. En menos de un segundo, alrededor de 300 Naruto aparecieron en una columna de humo. Equilibremos el campo de juego, elemento viento, gran avance. Un viento increíble literalmente sopló la niebla Kakashi, terminemos esto, formación 2. Después de decir eso, Kakashi apareció a su lado. Formación 2, ¿eh? Finalmente has terminado de perder el tiempo entonces. Terminemos con esto. Dijo perezosamente igual que el país de los demonios, trae el calor. Estilo de fuego, gran bala de dragón de fuego. Lanzamiento de viento, dragón tornado. Los dos poderosos Jutsu se combinaron para hacer un infierno furioso de un dragón. Estilo de agua, Jutsu de pared de agua. La pared de agua fue capaz de detener el lado fuego del ataque, desafortunadamente para Zabuza, su pared no detuvo al dragón de viento y Zabuza tomó casi toda la fuerza del dragón en la cara barra pecho. Fue arrojado hacia atrás y a través de un árbol. Se acabó, Zabuza, únete a nosotros y te salvaremos la vida, dijo Naruto mientras se acercaba al hombre que actualmente tenía un gran árbol. Supongo que me han ganado, tú ganas la apuesta, iré con... Zabuza fue cortado por dos agujas que se clavaron en el cuello de Zabuza. Gracias a todos por mantenerlo ocupado por mí, lo he estado persiguiendo durante los últimos tres años. Declaró el ninja cazador cuando apareció detrás de un árbol. Aquí, déjame ayudarte con la decapitación, dijo Naruto con una sonrisa de complicidad, luego el ninja cazador se lanzó hacia adelante y agarró el cuerpo de Zabuza y desapareció en una nube de humo. Kakashi, ¿cuánto tiempo llevas con la diadema levantada? Golpear. Kakashi se derrumbó, el Sharingan aún descubierto. HMM, esa es una buena idea. Dijo Naruto antes de que sus ojos rodaran hacia atrás y él también cayera al suelo. Un, ¿hacia dónde vas a tu casa, Tazuna? Preguntó Sakura, al día siguiente, mediodía, después de que Naruto y Kakashi se desmayaron, Sasuke y Sakura los llevaron a la casa de Tazuna. Kakashi acababa de despertarse, aunque Naruto todavía estaba profundamente dormido, aunque Kakashi solo pensó que estaba hablando con el zorro o teniendo un sueño de ramen. El paisaje mental de Naruto, entonces, ¿qué estás diciendo exactamente? Preguntó Naruto, creo que la razón por la que sufriste agotamiento de chakra no es por los tres jutsu de alta potencia que usaste, sino por el uso extensivo de tus ojos, no creo que hayas dominado este nuevo nivel y por eso ellos dibujó mucho más chakra que su primera etapa, aunque es solo una teoría, realmente debería pedirle el ocaje que le permita ir a buscar las ruinas de Utsu Shogakure. Apuesto a que podría encontrar algunas respuestas allí, diablos, apuesto a que hay una buena trozo de ese pueblo sigue en pie. Declaró el Kyuubi con un poco de risa, aunque Naruto no sabía por qué, simplemente lo archivó en espera el momento adecuado. ¿Qué quieres decir condominado? Todo lo que tenía que hacer era desbloquearlo, ¿verdad? ¿Así es como funciona el Sharingan? Preguntó Naruto tienes razón, Kit, así es como funciona ese maldito Sharingan, pero no tienes el Sharingan. ¿Ya decidiste que vas a nombrar? Preguntó el gran zorro, verdaderamente curioso en cuanto a lo que se le ocurriría. No lo sé. Probablemente voy a esperar hasta que pueda ir a Utsu Shogakure. De esa manera, espero poder obtener más información sobre esta cosa, ¿acabas de llamarme Kit? Preguntó Naruto con una ceja levantada. No, ahora vete de aquí, tu equipo está empezando a asustarte porque no te estás despertando. Ah, y mírate en un espejo y con eso, el Kyuubi se desvaneció y Naruto despertó. ¿Mundo despierto, Naruto? ¿Estás ahí? Preguntó Sasuke, la única razón por la que preguntaba era porque Naruto parecía estar cambiando entre emociones como Choji pasa por una barbacoa de cerdo. Está bien, hace eso cuando sueña con Ramen mintió Kakashi, sabía que Naruto estaba conversando con el zorro, tendría que preguntar más tarde. No se trataba solo de Ramen. Había un mar de Ramen. Pero resultó ser un montón de serpientes. Odio ese sueño, dijo Naruto, cubriendo expertamente el hecho de que estaba conversando con su inquilino. ¿De nuevo? Kakashi agregó a la historia de portada es la segunda vez este mes. Tal vez deberías ver a tu viejo amigo y ver de qué se trata ese sueño. Sí, probablemente sea una buena idea, aunque probablemente deberíamos discutir qué hacer cuando Zabuza regrese. Dijo Naruto. ¿Qué quieres decir? ¿Ese ninja cazador lo mató? Preguntó Sasuke. No, el área en la que las agujas golpearon no pudo matarlo, lo puso en un estado de muerte, va a regresar y esta vez Zabuza no me tomará a la ligera, no estoy a su nivel, y ese embude su chuninera bajo la última vez que peleamos y usa un jutsu extraño. Declaró Naruto. Bueno, todavía no puedo moverme, así que Naruto, tú te encargas del entrenamiento. Todas las mañanas hasta que pueda ir a ayudar. Empieza trepando árboles y cualquier otra cosa que se te ocurra. Ahora ponte en marcha, tengo lecturas para ponerme al día. Declaró el ninja copia con una sonrisa en los ojos. Maldito pervi ataque, está bien, lo escuchaste, consigue algo de comida y encuéntrame en el claro en el lado este de la casa en 45 minutos, y prepárate para mi versión de trepar árboles, dijo Naruto con una sonrisa sádica. Menos 45 minutos después, despejando, está bien, hoy subirás a la copa de esos árboles, usando solo tus pies. Este ejercicio es una versión reducida de mi ejercicio ambu, dijo Naruto mientras señalaba tres árboles altos en el borde del claro. Dos preguntas. Una, ¿cómo diablos haces eso? Y dos, ¿cómo me va a hacer esto más fuerte? Preguntó Sasuke, emocionado de que finalmente recibiría el entrenamiento que había exigido hace un mes. Enfoca el chakra en la planta de tus pies, úsalo para formar una especie de succión en el árbol. Demasiado chakra y arrancas la corteza, muy poco y te caes, la clave es una buena comprensión del equilibrio necesario para este ejercicio. Para aumentar la utilidad de este ejercicio, cada vez que no logre llegar a la cima, haga cinco flexiones, abdominales y sentadillas. Marque su progreso con un kunai e intente llegar a la cima en el siguiente tres días. Vamos. Instruyó a Naruto, vio como Sasuke recorría una cuarta parte del camino antes de sobrecargar el ladrido y salir disparado. Vaya, me tomó una hora llegar tan lejos, dijo Naruto. Luego se giró para ver a Sakura sentada en la rama de un árbol jadeando. Supuso que eso sucedería, ella tiene un control casi perfecto pero casi ninguna reserva. Sigue adelante Sakura, cuando puedas menos dos horas después, Sakura. ¿Estás bien? Preguntó Naruto. Estaba acostada boca abajo en el suelo, y cada tres o cuatro minutos gemía de dolor. Sasuke estaba un poco mejor. Estaba apoyado en el árbol con los ojos cerrados, demasiado cansado para mantenerlos abiertos. Ambos lo hicieron bastante bien, casi una cuarta parte de mi entrenamiento matutino. Un cuarto. ¿Cómo diablos es eso un cuarto? Gritó Sasuke, tenía que estar mintiendo, ningún ser humano podría ser capaz de hacer eso por cuatro. Sí, una cuarta parte, y ni siquiera llegaste a las cosas difíciles. Vamos, los llevaré a ambos de regreso y les daré una píldora médica si al menos pueden moverse. Ambos solo asintieron, ni siquiera podían moverse, así que no había muchas opciones. Ambos pensaron que haría un clon de sombra cada uno para llevarlos, estaban equivocados. Naruto recogió a Sasuke y lo colgó sobre su hombro, mientras tomaba a Sakura al estilo nuptial y sin usar señales con las manos, desapareció en un remolino de viento. Menos 15 segundos después, sala de estar de Tazuna, yo. Declaró Kakashi, quien en este punto pudo apoyarse contra la pared y deslizarse, estaba sentado en un sillón reclinable y, para consternación de Tsunami, leyendo su libro cómo estuvo el entrenamiento. Hice que hicieran mi calentamiento, fue divertido verlos se rió Naruto. Sakura y Sasuke solo gruñeron cuando Naruto los dejó en el sofá distraídamente, sin darse cuenta de que puso a Sasuke encima de Sakura mientras estaban uno frente al otro. ¿Hasta dónde llegaron? Preguntó Kakashi Sasuke puede subir constantemente al árbol, pero parece que no puede concentrarse lo suficiente como para llegar hasta el final. Sakura puede llegar a la cima, pero solo una vez, sus reservas son minúsculas. ¿Qué quieres que hagan? ¿Trabajarán después de que terminen mañana? ¿Estaba pensando en caminar sobre el agua y afinidades elementales? HMM, podríamos, y todavía te vendría bien un poco de trabajo en tu afinidad con el viento, así que podríamos hacer eso, aunque me gustaría ver los árboles, ¿a ti no? Preguntó Kakashi en código, Naruto asintió y levantó a Kakashi de la silla. Luego, los dos salieron por la puerta principal y se sentaron en el porche. ¿Qué necesitabas decir que no se podía decir allí? Preguntó Naruto me gustaría preguntar de qué estaban hablando tú y el zorro esta mañana, y me preguntaba cómo podías reaccionar más rápido de lo que Zabuza podía moverse. Dijo Kakashi claramente. Hay dos en el mismo, estaba hablando con Fluffball sobre el nuevo nivel que desbloqueé, dijo que no lo había dominado, así que perdí más chakra del que debería. Declaró Naruto HMMM, déjame ver tus ojos, creo que tengo una teoría dijo Kakashi mientras se giraba hacia Naruto. Naruto activó su ojo para mostrar que había dos diamantes en un ojo, pero solo uno en el otro. Creo que para dominar un nivel de tus ojos, tienes que tener el diamante para el otro ojo, tal vez entonces no absorba el poder de tu cuerpo. Intenta usar solo el primer nivel. Naruto hizo exactamente eso y quedó atónito, el drenaje que había sentido antes se había reducido a casi un goteo. Es mucho menos que la segunda etapa, pero eso podría deberse solo a la diferencia de nivel. Quiero volver adentro, tengo mucha hambre. ¿Cuándo no tienes hambre? El escondite de Zabuza, ah. Hijo de puta. ¿Siempre tienes que ir por el cuello? Preguntó Zabuza mientras sacaba la aguja de su yugular. Lo siento Zabuza-sama, tenía que hacer que pareciera que te había matado para no levantar sospechas, aunque ya lo saben, ese chico rubio es bastante inteligente. Respondió Aku Zabuza se sentó en silencio por un minuto, varias emociones corriendo por sus ojos. Se sentó, aunque su cuerpo apenas podía hacerlo. Bajó la cabeza, esto era algo que realmente no quería hacer, pero tenía que pensar en el futuro Aku, ¿qué piensas sobre la aldea de la hoja? Menos cuatro días después, Bridge, dos días hasta que Zabuza vuelva a estar completo, los últimos tres días habían sido lo que algunos llamarían infierno, los que lo llamarían así eran Sasuke y Sakura. El regimiento de entrenamiento solo había aumentado con cada día que pasaba. Ahora estaban al nivel de escalar árboles que podían practicar en las vigas del puente, por lo que todos podían estar en el puente todo el tiempo. Después de mostrar una habilidad competente para caminar sobre árboles, Naruto comenzó en la etapa 2 de su regimiento de entrenamiento especial, ahorrando en una superficie horizontal, boca abajo. Esto ayudó a controlar el chakra, las reservas y el taijutsu, pero también ayuda con la velocidad y la fuerza, siente que estás luchando contra la gravedad todo el tiempo que estás ahorrando. No hace falta decir que tanto Sakura como Sasuke se estaban volviendo mucho más fuertes. Aunque Naruto no estaba holgazaneando, Kakashi había encontrado una manera de que Naruto entrenara su afinidad con el viento mientras trabajaba en su afinidad con el agua, aunque era muy agotador y Naruto solo podía hacer este entrenamiento durante aproximadamente una hora al día. Naruto haría cinco clones y saldría al agua. Naruto se paraba en medio de sus clones y giraba chakra de viento a su alrededor mientras los clones giraban el agua a su alrededor formando un remolino. El verdadero Naruto flotaría en medio del remolino mientras evitaba que los lados se cerraran sobre él. En general, fue un entrenamiento muy efectivo, pero la producción de chakra de los cinco clones junto con su propia producción estaba poniendo a prueba incluso sus ridículas reservas. El verdadero Naruto flotaría en medio del remolino mientras evitaba que los lados se cerraran sobre él. En general, fue un entrenamiento muy efectivo, pero la producción de chakra de los cinco clones junto con su propia producción estaba poniendo a prueba incluso sus ridículas reservas. El verdadero Naruto flotaría en medio del remolino mientras evitaba que los lados se cerraran sobre él. En general, fue un entrenamiento muy efectivo, pero la producción de chakra de los cinco clones junto con su propia producción estaba poniendo a prueba incluso sus ridículas reservas. Actualmente, Kakashi estaba haciendo que todos hicieran entrenamiento físico ayudando con la construcción del puente. Esto sirvió para dos propósitos, ya que los genin se volverían físicamente más fuertes y el puente se adelantaría mucho a los genin y los clones de Naruto, lo que presionaría a Zabuza para que peleara antes de lo que su cuerpo estaba listo. Hasta ahora, ambas ideas parecían funcionar perfectamente. Comedor de la casa de Tazuna, HMM, me retiro, odio tu cara de póker, Kakashi, dijo Naruto mientras dejaba sus cartas. Era cierto, cuando Kakashi tenía puesta la máscara, que es siempre, era ilegible. Bueno, quizás si tú también usaras una máscara podrías jugar al póker como yo. Sugirió Kakashi con una sonrisa en los ojos. ¿Por qué ustedes se esfuerzan tanto? Era una vocecita, tímida y débil, pero se notaba que alguna vez tuvo alegría. Era la voz del hijo de Tsunami, Inari. Porque ha ganado casi la mitad del dinero que tengo y lo quiero de vuelta, dijo Naruto mientras repartía otro juego de cartas. No, idiota. ¿Por qué entrenas tan duro? Rato simplemente te va a matar. No tienes oportunidad. Nadie puede vencer a Gato. Gritó Inari niño, he vivido demasiado como para darme la vuelta y morir ahora, no me rendiré hasta lograr mis objetivos, así que de ninguna manera voy a dejar que un enano apestoso haga lo que quiera. El pueblo no pudo. Dijo Naruto con una cantidad de tristeza en su voz. ¿Crees que has vivido mucho? Vives en un pueblo escondido. Eres un niño. ¿Cómo pudiste haber tenido una mala vida? No hay forma de que sepas lo que es el dolor. Gritó Inari. Los ojos de Kakashi se abrieron, esto no iba a terminar bien, nunca terminó bien, oye, chico, ven afuera conmigo, de hecho, todos vengan afuera si quieres. Dijo Naruto sin tono en su voz. Kakashi sabía lo que se avecinaba, era algo que ningún hombre debería presenciar. Todos se levantaron y caminaron detrás del joven rubio, un Kakashi sabía lo que venía, y Naruto fue inteligente al sacarlos a todos afuera. Todos estaban ahora parados en el claro al costado de la casa, esperando lo que sea que la rubia tenía reservado. Entonces, chico, ¿no crees que sé lo que es el sufrimiento? Déjame mostrarte algunos momentos de mi vida a través de mis ojos. Arte ninja, jutsu de visión de la memoria. Naruto, sé lo que estás pensando, al menos explícales lo que están a punto de ver. Rogó Kakashi, él fue quien le enseñó a Naruto este jutsu, así que sabía lo que venía. Bien. En unos momentos, serás testigo de algunos recuerdos, algunos a través de mis ojos, otros desde una vista de tercera persona. Cualquier dolor que sienta, lo sentirás como una sensación en la parte correspondiente de tu cuerpo. En otras palabras, cuando mi brazo se rompe, tu brazo se adormecerá. Ahora que se ha dicho eso, comencemos dijo Naruto mientras cerraba los ojos, y se concentraba en una serie de recuerdos. Konoha, hace 8 años, Naruto 4 años, Naruto corría por las calles, una turba literal persiguiéndolo. Estaban acercándose a él, gritos de muere demonio. Y vuelve aquí, demonio. Resonó por el aire. Una andanada de piedras y botellas cayó sobre sus hombros, aunque una piedra había dado en el blanco. Dicha roca golpeó a Naruto en la parte posterior de la cabeza, tirándolo al suelo. La turba convergió, pateando y golpeando al pobre rubio, rompiendo sus huesos desnutridos y lesionando sus órganos internos. Al igual que la golpiza había comenzado, se detuvo cuando la multitud huyó. Lo último que vio Naruto antes de perder el conocimiento fue un nambú con cabello plateado que desafía la gravera. Konoha, hace 7 años, Naruto 5 años, Naruto una vez más estaba huyendo de una multitud, pero esta vez no eran civiles, era ninja. Naruto nunca tuvo una oportunidad, lo atraparon y lo arrastraron a un callejón. Estaba apoyado contra la pared y tenía un cuna y martillado en cada hombro, codo y mano junto con las rodillas para crucificarlo contra la pared. Luego lo golpearon hasta que se desmayó. Konoha, hace 6 años, Naruto 6 años, Naruto estaba atado y tenía una bolsa en la cabeza. Estaba siendo arrojado contra cada objeto que estaba dentro del alcance. Su cuerpo tenía cortes profundos y el hueso de la parte superior del brazo derecho y la parte inferior de la pierna izquierda sobresalían de la piel en ángulos grotescos. Naruto no podía ver, pero podía oír al hombre riendo. Entonces, de repente, escuchó lo que sonaba como un grupo de pájaros cantando y una voz que casi se podía sentir, gritar Chidori. Naruto esperó su muerte, pero nunca llegó. Se sorprendió cuando le cortaron la cuerda que lo había atado y le quitaron la bolsa que le cubría la cabeza. Miró hacia arriba para ver quién era esta persona, solo para encontrar al mismo ambú de cabello plateado que lo había salvado casi innumerables veces de pie junto a él. Sabía que estaba a salvo y permitió que la oscuridad se lo llevara, pero no antes de escuchar al hombre hablar a la mierda el consejo y los ancianos. Voy a cuidar de ti, Naruto, incluso si tengo que matarlos a todos para hacerlo. País de hierba, año y medio atrás, Naruto de 11 años, Naruto corría a toda velocidad hacia un campamento de bandidos. Sabía que tenía que sacar a su amigo y no le importaba lo que hiciera falta para hacerlo. Acababa de encontrar a su amigo y corría de regreso al campamento base para que los médicos pudieran curarlo, había sido torturado. Había quemaduras, cortes y agujeros literales que cubrían toda su cabeza. En su rostro había dos cortes profundos que parecían haber cortado incluso el hueso. Regresó al campamento base y entregó a su amigo al médico. Naruto ahora estaba parado fuera del campamento de bandidos. Creó alrededor de 50 clones de sombra para rodear el área y asegurarse de que nadie escapara. Luego, cargó. Todo lo que vio fue rojo, sabía que el Kyuubi lo estaba llenando al máximo con su poder, pero a Naruto no le importó. Literalmente estaba destrozando todo lo que estaba a su alcance, algunos ni siquiera veían su propia muerte. Cualquiera que intentara escapar era masacrado por sus clones, cualquiera lo suficientemente tonto como para intentar atacarlo era hecho pedazos. Después de unos 7 minutos de pura masacre, todos estaban muertos y Naruto se derrumbó. Fin del jutsu, todo el mundo estaba en silencio. Todos menos Kakashi y Naruto habían vomitado al menos una vez. Eso fue una fracción de mi dolor dijo Naruto con una voz fría y sin emociones. Esa es mi vida, lo que he vivido y lo que he hecho, piensa antes de hablar, porque siempre hay alguien que lo ha pasado peor que tú. Solo le pido a Dios que el que lo haya pasado peor que yo pueda manejar la vida. Ellos viven, odiaría ver cómo me habría convertido sin aquellos que se preocuparon por mí. Volveré más tarde Kakashi, código 48 y con eso, se fue en un remolino de viento. Pasaron casi 10 minutos antes de que alguien pudiera hablar de nuevo, Tazuna y Kakashi se quedaron en silencio, Inari, Tsunami y Sakura sollozaban desconsoladamente y Sasuke temblaba como una izquierda. Kakashi sensei balbuceó Sakura entre sollozos. Sí Sakura. Preguntó Kakashi estoicamente, sabiendo que le preguntaría si él estaba inventando todo eso, tenía razón. Eso fue solo un genjutsu, ¿verdad? Preguntó, casi rogó. No había forma de que alguien pudiera hacer eso, ¿verdad? No, Sakura, todo lo que acabas de presenciar fue real. Todo eso sucedió y más, nada de eso fue ni cerca de lo peor, dijo Kakashi con una lágrima rodando por sus ojos. ¿Kuke? ¿Qué podría ser peor que eso? Gritó Sasuke. Pensó que tenía una vida terrible con la muerte de su clan a manos de su propio hermano. Se quitaría la vida cualquier día por lo que vio de Naruto. Y Kakashi acaba de decir que empeoró. Kakashi bajó la cabeza y comenzó a temblar. En el quinto cumpleaños de Naruto. Kakashi ahora estaba llorando, algo que la mayoría cree imposible, era lo más desgarrador que jamás había visto. Yo y otro Ambu, el hermano de Sasuke, y Tachi, debemos cuidar a Naruto para asegurarnos de que se mantenga a salvo. Hubo una pelea en el bar de la calle entre algunos Honin, fuimos y terminamos la pelea, pero fue solo una distracción para llegar a Naruto. ¿Qué pasó? Preguntó Sasuke con voz temblorosa, cualquier cosa que estuviera realmente planeada no podía terminar bien. Cuatro miembros de un clan irrumpieron en el apartamento de Naruto. Lo golpearon hasta casi matarlo y. Y. Kakashi no podía decirlo, solo pensar en eso lo enfermó físicamente, no solo a los hombres que lo hicieron. Pero el hecho de que no podía detenerlo. ¿Ellos qué? ¿Qué hicieron? Preguntó Sakura, llorando aún más fuerte que antes. Lo violaron, al día siguiente, la cocina de Tazuna, nadie hablaba, todos seguían digiriendo lo que habían aprendido sobre su compañero barra amigo rubio. Todos estaban atrapados en un mundo de sus propios pensamientos, que iban de persona a persona. Sasuke estaba en profundo pensamiento. Apenas la noche anterior se había enterado de que la única persona a la que siquiera pensaría en llamar amigo lo había pasado peor que él, mucho peor. Sobrevivió a todo eso y sigue siendo como es. Realmente es más fuerte que yo. Me pasó una cosa mala y caí en espiral. Lo pasó mucho peor que yo y aún así se mantuvo. Tal vez realmente podría convertirse en Okage. Pero una cosa es segura, quiero estar más cerca de Naruto, por los dos, Sasuke se levantó y se dirigió a la puerta, con la intención de encontrar a la persona que ahora consideraba un amigo. No lo encontrarás a menos que él quiera que lo hagas. Declaró Kakashi, leyendo un libro, aunque no era su obscenidad habitual, era una novela cubierta de verde de la que se había borrado el nombre. Ni siquiera yo puedo encontrarlo cuando llama al código 48, y básicamente lo crié desde que tenía 6 años. Tanto Sakura como Sasuke se sintieron atraídos por esto, sabían por los recuerdos que Kakashi había salvado a Naruto un par de veces, pero que en realidad lo había criado. Aunque eso explicaría algunas cosas, ¿qué es un código 48? Preguntó Sasuke, si sabía lo que estaba haciendo Naruto, tal vez podría ayudar a encontrarlo. Significa que Naruto está en una misión autodesignada, probablemente entrenando, dijo Kakashi mientras pasaba la página del viejo libro verde. ¿Entonces no debería ser tan difícil encontrarlo? Preguntó Sasuke normalmente no, pero yo y varios otros lo hemos entrenado para que sea indetectable, agrega eso al talento natural para el sigilo que todos en ambos lados de la familia de Naruto tienen, no puedes encontrarlo. Ni siquiera Oniuga puede encontrarlo declaró Kakashi como siguió leyendo su libro pensé que Naruto era huérfano, no tiene familia. Dijo Sakura como si fuera la cosa más obvia del mundo. Sus padres murieron el día que nació, su madre en el parto, su padre contra el Kyuubi. Mucha gente que conocía a sus padres trató de adoptarlo y ayudarlo, pero esos idiotas del consejo civil lo detuvieron de inmediato. Y cierto clan. Incluso llegaron a asesinar a un hombre por completar el papeleo para adoptarlo. Declaró Kakashi, para sorpresa de todos en la habitación, ¿por qué todos en Konoha odiaban a Naruto? Fue solo después de que varias personas muy importantes y yo amenazamos con irnos y vender secretos que me permitieron hacerme cargo de criar a Naruto. Pero incluso entonces Naruto tuvo que vivir solo y se le negó la entrada a la academia. Es por eso que se le asignó para Ambu, era lo único sobre lo que el señor Okage tenía suficiente control para mantener a los civiles y a ese clan fuera, ¿por qué los civiles harían eso? ¿Por qué fue considerado un ninja al nacer? ¿Qué clan estaba en su contra? Recitó Sakura, sin entender por qué algo de lo que su madre estaba separada básicamente condenaría a un bebé a una vida así, seguro que a su madre no le gustaba Naruto, pero eso fue solo por una estúpida broma, ¿verdad? Solo Naruto y el Okage pueden explicar los dos primeros, pero el clan en contra de él era el Uchiha, y es por la misma razón que los civiles están en contra de él hasta el día de hoy. Declaró Kakashi esperando la respuesta de Sasuke, aunque la respuesta vino de Sakura mientes. Los Uchiha son grandes personas. Nunca harían eso. Gritó ella, sin creer ni por un segundo que el gran Uchiha haría tal cosa está diciendo la verdad, dijo Sasuke sombríamente. Cuando era joven, siempre escuchaba a mi clan hablar de las formas en que podían dañar a ese chico. Debe haber sido Naruto a quien buscaban. Recuerdo que había un grupo de ninjas que decían que debería ponerlo en su lugar, y luego desaparecieron. Ahora que lo pienso, eso fue hace casi 8 años, y fue justo en el momento del festival Kyuobi, los ojos de Sasuke se abrieron como platos y salió corriendo por la puerta. Todo lo que se escuchó fue el sonido de vómitos y sollozos. Sakura saltó para ir a ayudarlo, pero Kakashi la bloqueó y le dijo que necesitaba esto. Cinco minutos más tarde, Sasuke entró en la casa, con lágrimas en el rostro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Cuestionó Sakura conozco el clan responsable de la violación de Naruto, la tala de bosques, Naruto tenía 500 clones, todos trabajando en cosas separadas, algunos de sus ridículos ejercicios de control de chakra, que eran caminar sobre el agua mientras sostenía rocas y ramas con chakra, algunos trabajando en Jutsu, incluida su idea más nueva para su propio Jutsu. La mayoría de sus ideas que tenía necesitaban entrenar más su cuerpo, otras eran demasiado ridículas para funcionar sin mayores inconvenientes. El siguiente grupo de clones estaba haciendo un sello anti-sharingan. No es que no confiara en Kakashi, pero sabía que Sasuke desbloquearía el suyo pronto, y estaría condenado si alguien simplemente le robara su arduo trabajo. El resto de sus clones se dividieron entre trabajar en su elemento viento y entrenar su taijutsu. Tenía 10 clones de sombra peleando, cada uno contra uno. Naruto tuvo la idea hace un tiempo de hacer su propio estilo de taijutsu. Conocía a cinco de ellos bastante bien, pero nunca llegó al máximo con ninguno de ellos. Conocía el puño fuerte de Gai, el interceptor de Itachi, Shisui Uchiha, dos hombres que lo ayudaron a entrenar cuando estaba en Nandu, el estilo de su padre, que se basaba en una velocidad escandalosa, lo aprendió de un pergamino que le quedó. El estilo ataque, que en su mayoría involucraba grandes reflejos con velocidad, y una buena parte del estilo Uzumaki, que se construyó en torno a la imprevisibilidad. Le gustaban ciertos aspectos de todos los estilos, pero quería combinarlos en un estilo increíble que no pudiera ser realmente contrarrestado. El poder del puño fuerte, la lectura y reacción del interceptor, junto con su doujutsu cuando lo necesitaba, la velocidad pura del estilo de su padre, los reflejos del estilo ataque y la imprevisibilidad del estilo Uzumaki. Si pudiera combinar con éxito los cinco, podría volverse casi imbatible en una pelea de taijutsu. Pero crear tu propio estilo es difícil, agrega la combinación de cinco estilos muy diferentes a la mezcla y llevaría años. Pero, de nuevo, Naruto podría hacer el trabajo de un año en un entrenamiento de seis horas. Con sus divinas reservas de chakra, buen control de chakra y el jutsu del clon de la sombra, podría hacer casi mil quinientos clones y hacer que duren casi seis horas. Sin embargo, había una gran desventaja, cuando disipó tantos clones después de más de cuatro horas de entrenamiento, sin importar cuán espaciados estuvieran, se desmayaría durante al menos una hora debido a la sobrecarga de información. En este momento estaba disipando grupos de 50 de su grupo de 500. Primero el grupo de control de chakra, luego los grupos elementales, luego los grupos de jutsu y finalmente el grupo que trabajaba en el sello Sharingan. Tenía los conceptos básicos de sellado de Kakashi y muchos pergaminos diferentes de lo que su padre le dejó junto con las 1-2 veces que veía a Hiraiya al año. Todavía tenía que hacer chunin para poder mudarse a la casa que sus padres le habían dejado, pero eso no le molestaba, todavía tenía mucho trabajo por hacer antes de sentirse digno de vivir allí de todos modos. El grupo de clones había ensamblado el sello, pero aún quedaban problemas por resolver, por lo que terminaría y aplicaría el sello mañana. El último grupo que quedó por disipar fue el grupo de Taijutsu. Los hizo pelear entre sí, cambiando estilos y encontrando las piezas más fuertes de cada estilo. Hasta ahora, sentía que tenía una gran base para comenzar, había elegido las piezas para usar y suficiente para llenar los vacíos entre los estilos opuestos. HMM, comenzaré alrededor de las 4 en punto, de esa manera cuando me desmaye, será de noche de todos modos reflexionó Naruto en voz alta. Mientras revisaba su plan para construir el estilo que estaba imaginando. Esa tarde, 4 en punto, Naruto acababa de hacer un poco más de 1500 clones de sombras, lo máximo que había hecho hasta ese momento en su vida, pero según los cálculos que había hecho, necesitaría la mayor cantidad posible para obtener la base del estilo esta noche. Y ahora les estaba dando instrucciones. Hoy, divídanse en grupos de 60. Cada grupo toma dos estilos y comienza a combinar los movimientos, posturas y katas predeterminados. Cualquiera que quede, trabaje para dominar las etapas de nuestro doujutsu que hemos desbloqueado. Lo más probable es que necesitemos y quiero que drene tanto chakra como la última vez. Después de 2 horas, se disiparán en grupos de 60 cada minuto. Empiecen. Él ordenó Naruto sabía que iba a ser vulnerable cuando se desmayara, así que mientras sus clones trabajaban para combinar los estilos, él estaba buscando un árbol para dormir. Encontró una rama que podría sostenerlo y comenzó a observar a los clones. Trabajo. Se sorprendió al ver en la marca de la media hora que un par de estilos combinados funcionaban extremadamente bien juntos, aunque otros no funcionaban completamente juntos. Esto era de esperar y ya lo había planeado. Tomó clones de los grupos que estaban haciendo un gran progreso y los envió a los grupos que tenían problemas. A las 2 horas se le ocurrió una idea. Todos escuchen. Batalla real. Todos contra todos. Usen solo la combinación en la que han estado trabajando. Comiencen. Todos los clones comenzaron a pelear entre sí, aunque le parecía extraño que los clones que se disipaban tardarán más y más entre las muertes. Lo reflexionó en su cabeza mientras los clones continuaban matándose unos a otros. Después de que aproximadamente la mitad del grupo se hubo dispersado, vio por qué tardaban más y más. Los clones en realidad estaban adaptando los estilos combinados que estaban usando para su oponente. Cuanto más tiempo sobrevivió un clon, mejor y mejor se volvió el clon para hacer ajustes. Eso significaba que su producto final también podía hacer esto, literalmente podía ajustar su nuevo estilo a un nuevo oponente y convertirlo en la mejor combinación posible. En resumen, si duraba lo suficiente, casi no podía ser vencido. Su cabeza comenzaba a dolerle, sabía que si no comenzaba a tratar de resolver la afluencia masiva de información que probablemente se desmayaría y tendría que detener su entrenamiento, y no tendría eso, todavía no. Empezó a meditar y trabajar a través de la información. Lo encontró bastante fácil, ya que había hecho esto antes, pero no a esta escala. Después de unos 10 minutos, los latidos se detuvieron y terminó de clasificar los comentarios, y tenía que decir que estaba extremadamente feliz. El trabajo que hicieron sus clones fue ridículo, habían resuelto casi a la perfección todos los principales problemas entre los estilos. Claro que había algunos resbalones cada vez que oía, pero todos los estilos los tenían. Tomó un descanso de una hora de su entrenamiento y comenzó la preparación mental para la siguiente etapa de la combinación. Después de haberlo preparado, creó otro lote de clones de sombra. Se sorprendió de que en realidad coincidiera con el número original. Había pensado que habría una caída bastante grande. Muy bien. Formen grupos de 25. Comiencen a combinar los estilos. Con suerte, cuando terminen, tengamos una base decente para construir el nuevo estilo. Ponte manos a la obra. Después de 3 horas, otra batalla real. Comienza. El verdadero Naruto ordenó y observó como todos los clones formaban grupos de 25 y se ponían a trabajar combinando todos los estilos. Aproximadamente una hora después de que comenzó a trabajar en la combinación de estilos, decidió revisar a su equipo. Realmente no necesitaba mostrarles todos los recuerdos que tenía, pero tenía una razón para ello. Inari tuvo que aprender cómo podría ser el mundo, el niño tuvo una vida ruda, pero siempre hay alguien con una vida peor que la tuya. Sakura también necesitaba ver eso, era demasiado fanática para darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor y él necesitaba explicárselo de una manera en la que no pudiera apartar la mirada. Sasuke necesitaba un control de la realidad, además, si resultaba que él y el último Uchiha podían volverse más cercanos, eso ayudaría a la dinámica del equipo e incluso podría convertirlo en un amigo, pero eso lo estaba presionando. Naruto hizo un clon para vigilar su entrenamiento y se fue a reunirse con su equipo y conseguir algo de comida. Casa de Tazuna, 15 minutos después, el equipo empezaba a preocuparse. Bueno, Sasuke y Sakura lo estaban, Kakashi parecía relajarse más y más a medida que pasaba el tiempo. Tenemos que ir a buscarlo. ¿Qué pasa si está herido? No es tan brillante y podría haberse lastimado entrenando, dijo Sakura. Kakashi solo la miró, no solo le había dicho que estaba bien 13 veces. Ella se negaba a una orden de dejar de preguntar qué estaba haciendo. Y con ella continuamente reprendiendo su inteligencia, era sorprendente como no podía ver que el Naruto que conocían en la academia y el Naruto que conocen ahora son dos personas completamente diferentes. Naruto ha sido entrenado por mí mismo, Asuma Sarutobi, Maito Gai y la mayoría de Anbu. Ha tenido un tiempo uno a uno con el Okage. Él puede manejar el entrenamiento. Confía en mí. Tal vez en lugar de sentarte aquí todo el día podrías haber entrenado y te hiciste más fuerte para nuestra próxima pelea con Zabuza. Al menos Sasuke está meditando. Declaró Kakashi con frialdad, si pudiera, los dejaría a ambos y solo entrenaría a Naruto, lo haría en un santiamen, pero el consejo haría de su vida un infierno, y ella estaba en su lista negra por tener a Naruto en su equipo. Querían que fuera aprendiz de Sasuke y renunciara a todos los lazos con Naruto. Les dijo que se fueran a la mierda y terminó con el alma en pena también. Era cierto que Sasuke estaba meditando, Kakashi se lo había sugerido para calmar sus nervios, pero todo lo que hizo fue hacerlo pensar. Eso en sí mismo había ayudado y lastimado el estado mental del joven Uchiha. Había desenterrado viejos recuerdos que habían sido olvidados hace mucho tiempo. Algunos felices, algunos tristes, pero había dos recuerdos que se repetían en su mente una y otra vez. El primero fue bastante simple. Fue la noche de la masacre, justo antes de que Itachi lo pusiera en el genjutsu que lo hizo revivir los hechos. Itachi estaba llorando. Tenía tanto dolor y angustia en los ojos que se podía ver, incluso a través del sharingan. ¿Itachi se había arrepentido de lo que hizo? ¿Se vio obligado a hacerlo? Estos pensamientos desencadenaron otro recuerdo. En realidad, dos recuerdos. Flashback, noche de la masacre, Sasuke acababa de terminar su primera ronda de la tortura mental de ver cómo masacraban a su clan. No podía moverse y estaba a punto de desmayarse por el dolor emocional que estaba sintiendo. Pero justo antes de que su mundo se volviera negro, un ambu de cabello dorado apareció en su línea de visión y lo levantó del suelo. Lo último que recordó antes de que todo se volviera negro, fue lo que dijo el ambu no te decepcionaré, Itachi, me aseguraré de salvar a tu hermano, tal como me ayudaste a salvarme. Flashback final, Sasuke ahora sabía quién era ese ambu. Era su compañero de equipo rubio, pero lo que dijo esa noche no tenía sentido para él. ¿Qué significaba? Flashback, décimo cumpleaños de Sasuke, Sasuke acababa de llegar a casa desde la academia, era otro día aburrido, pero, de nuevo, cuando eres mejor que todos, eso parece suceder bastante. Estaba a punto de entrar a su casa cuando vio un regalo sentado en la puerta. Se sorprendió al verlo allí, solo las personas con autorización pueden caminar en el complejo, y mucho menos traer algo. Cogió la caja y la llevó adentro. Cuando lo abrió, encontró un par de calentadores de brazo blancos y azules, y una camisa azul nueva con el abanico Uchiha en la espalda. En la caja había una nota que decía, querido Sasuke se lo difícil que es estar solo. Solo recuerda que si alguna vez tienes problemas, estaré allí tan pronto como pueda. La mejor de las suertes en el futuro NU, Flashback final, Naruto estuvo allí para él todo el tiempo. Y lo único que hizo fue insultar a la rubia. Necesitaba cambiar eso. Esta vez no estaba dispuesto a dejar que su ego se interpusiera en su camino. Encontraría un amigo en Naruto, y haría todo lo que Naruto necesitara para ser feliz, tal como Naruto había tratado de hacer por él. De repente la puerta se abrió y entró la rubia. ¿Qué hay para cenar? Estoy hambriento. Dijo Naruto mientras entraba como si acabara de enfrentarse a Dios. ¿Cómo estuvo el entrenamiento? Por la forma en que te mueves, diría que estabas haciendo algún tipo de entrenamiento de sombra. Preguntó Kakashi con un niño, ¿o eso cuenta como un parpadeo? Naruto sabía lo que estaba haciendo su figura de hermano, le estaba dando a Naruto una forma de evitar de que su compañero de equipo descubriera sus métodos de entrenamiento, porque exigirían usarlo y morirían en el proceso. Sí, pero también estaba trabajando en mis otras habilidades, principalmente en mi taijutsu. Él afirmó. Los ojos de Kakashi se abrieron, si Naruto ya estaba trabajando en eso, podría estar listo a tiempo para los exámenes de Chunin. Oh, el dinero que iba a ganar en los exámenes de Chunin. ¿Necesitas ayuda? No soy Gai, pero creo que puedo ayudar. Preguntó Kakashi. Realmente le gustaría ver este estilo. Si es algo como lo que había hecho cuando todavía estaba en Andu, probablemente incluso podría vencer a Gai en un uno contra uno. Eso sería genial, pero no estoy ni cerca de terminar con eso. Solo hice lo básico, pero eso debería ser suficiente por ahora. Dijo Naruto mientras comenzaba a comer la pasta que se preparó para la cena. Entendido. Sabes que mañana es cuando se supone que Zabuza volverá a estar lleno. Y con el puente casi terminado. Lo más probable es que sea mañana. Deberíamos pensar en un plan. Declaró Kakashi, sonando como el comandante Anbu que era hace solo unos meses. HMM, en tus opiniones honestas, ¿qué tan fuertes son Sasuke y Sakura? Preguntó Naruto, necesitaba su nivel real para formular un plan. Sabía que Kakashi podía al menos mantener a raya a Zabuza, pero el ninja cazador era un misterio, muy probablemente de Chunin a Honi. Entonces, lo más probable es que Naruto tenga que enfrentarse al ninja cazador. HMM, yo diría que Sakura es, Genin baja a media dijo Kakashi, Naruto solo asintió, pero pensó que el espantapájaros la sobreestimó. ¿Y Sasuke? Alto Genin abajo Chunin, quizás incluso medio Chunin. Es difícil decirlo realmente. Dijo el Honin, todavía ojeando su libro. Fue en ese momento que Sasuke decidió dar a conocer su presencia. Oye, Do, Naruto. ¿Podemos hablar? Naruto se sintió atraído por el cambio radical en la actitud de Sasuke. Se contuvo de llamarlo Dobe y le pidió algo en lugar de exigirlo. Claro, ¿de qué quieres hablar? Aquí no, me gustaría estar solo. Su tono era un misterio, incluso para Sasuke. Era una mezcla de dolor, arrepentimiento y griega. ¿Felicidad? Uh, sí, tengo un lugar. Naruto se acercó a la puerta y le indicó a Sasuke que lo siguiera. Sasuke solo asintió y lo siguió hasta la puerta. Sakura estaba destrozada por dentro. Sabía que si alguien podía ayudar a Sasuke era Naruto, después de todo, Naruto era el único que conocían que lo pasaba peor que Sasuke. Pero esto también significaba que Sasuke y Naruto se acercarían más. Lo que significaba que él le prestaría aún menos atención. Techo de la casa, Naruto y Sasuke habían saltado al techo y se habían sentado con la espalda apoyada en la chimenea. Naruto hizo señas con las manos a un ritmo que haría que Zabuza se sonrojara. Entonces todo el techo y una cúpula de luz azul relampaguearon a su alrededor. Es un sello de silencio, nadie puede oírnos aquí arriba. ¿Puedo adivinar de qué quieres hablar? Preguntó Naruto con una cara y un tono muy serios. Ah, un, realmente no, no sabía lo que estaba pasando. Sabía todas las preguntas, pero no sabía cómo hacerlas. Déjame adivinar, ¿quieres que te cuente sobre Itachi, aclare mi pasado y te cuente cómo sobreviví y prosperé? Sasuke asintió y Naruto solo suspiró. Dime todo lo que sepas sobre mí y tu hermano Itachi. ¿Y no que ambos éramos capitanes Zambu? ¿O que él asesinó a tu clan? Sasuke miró al rubio que estaba a su lado, una mirada confundida en su rostro, pero hizo lo que le indicaron Itachi era un genio, desbloqueó el Sharingan a la edad de 8 años. Era un genin al final del tercer gran guerra. Su mejor amigo era Shushi Uchiha. Y. ¿Eso es todo lo que realmente tengo? Siempre fue tan distante y cada vez que pedía ayuda, me golpeaba en la frente. ¿Y qué sabes de mí? Aparte de que hemos sido compañeros de equipo durante los últimos meses. Preguntó Naruto fuiste criado desde los 6 años por Kakashi Sensei. El consejo te odia. Todos menos unos pocos te odian. Eres ridículamente fuerte para tu edad. Has sufrido casi toda tu vida. Ocultaste tus habilidades durante la academia y creo que todavía lo eres. Eso es todo lo que tengo, dijo, con una cantidad de tristeza en su voz. Bien. Pero dime, ¿por qué me trataron así? Si Itachi realmente quería probarse a sí mismo, ¿por qué no mató a Anbu? ¿Quién era Itachi? ¿Quién soy yo? Preguntó Naruto estuviste en Anbu con Itachi. ¿Alguna vez trabajaron juntos? Preguntó Sasuke sí. Ambos estamos en el escuadrón de Kakashi. Después de un par de años, Itachi fue puesto a cargo de su propio equipo. Después de que él mató a tu clan, me hice cargo de su equipo. Pero hay más. No se quitó la vida innecesariamente. En la tercera gran guerra fue traumática para Itachi en ese sentido. A Itachi le gustaba la paz, por eso se unió a Anbu, para protegerse desde dentro. Eso es realmente todo lo que sé. Pero hay una cosa más. Lo último que me pidió, dijo Naruto. Sonrió recordando esa noche, la noche de la masacre. Flashback, un minuto después de la masacre, apartamento de Naruto, Naruto despertó de un sueño profundo. Había una silueta de hombre de pie en la puerta de su habitación, el olor a sangre entró en sus fosas nasales. El instinto se hizo cargo y Naruto se abalanzó sobre el hombre en su puerta, hundiendo un kunai en el pecho del hombre. Hubo una fuerte exhalación. Entonces, el hombre estalló en cuervos. Vamos, Itachi, ¿qué necesitas a esta hora de la noche? Preguntó Naruto con una voz medio aburrida y medio enojada. Era la prueba de promoción de Naruto al día siguiente. Finalmente se convertiría en un aprendiz Anbu, en lugar de solo entrenar con Kakashi, Gai, Shisui e Itachi. Naruto, acabo de masacrar a todo mi clan menos a Sasuke y Shisui. Te ruego que mantengas a Sasuke a salvo y cuerdo. Solo te tiene a ti ahora, y necesitará que lo ayudes en sus momentos difíciles. Lo dejé porque sé él puede ser puro, a diferencia del resto de mi lamentable clan. Dijo Itachi sin tono en su voz, aunque estaba claro que estaba llorando. ¿Por qué harías eso? ¿Dónde está Shisui? ¿Qué quieres decir con que Sasuke era el único puro? Recitó Naruto, verdaderamente confundido por toda esta situación. Mi clan era débil, tenían que ser purgados. Shisui está muerto, lo ahogué hace tres días. Sasuke es demasiado inocente para tomar ese camino a menos que lo empujen. Necesito que le muestres el camino correcto y lo mantengas. De lo que nació. Declaró el estoico Uchiha. Deja de hablar en acertijos. Mira, solo dime qué hacer y lo haré, me ha salvado la vida más de una vez, es lo menos que puedo hacer afirmó Naruto. Bueno, para empezar, está en un genjutsu muy poderoso en este momento, le vendría bien un poco de ayuda. Hasta la próxima. Luego, se fue. Se fue en su habitual bandada de cuervos. Flashback final, Sasuke estaba sorprendido, Itachi lo había cuidado. Había hecho todo lo posible para asegurarse de que básicamente tenía un ángel guardián. ¿P? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Sasuke, si sé algo sobre Itachi, es que odiaba el derramamiento de sangre sin sentido. Sé con certeza que no se rompió y se volvió loco, y amaba a Konoha, lo único de lo que hablamos más que su amor por el pueblo. Fue lo mucho que te amaba. No sé qué pasó realmente esa noche, pero él cuidó de ti. Tu vida no debería girar en torno a matarlo, él te quería a salvo. En todo caso, quería que reconstruyeras el clan. Como una familia fuerte y moralmente fuerte. No un grupo de ladrones de Jutsu que confían en Sukeke y Genkei. Tal vez, tal vez tienes razón. Pero Itachi me dijo que tuviera ojos como los suyos. ¿Pero dijiste que odiaba la violencia? Ya no sé. Gritó Sasuke, una vez más, su vida estaba siendo destrozada, pero esta vez era mayor. Y esta vez, saldría victorioso. Tómate tu tiempo, yo también sentí lo mismo cuando me enteré de mi familia, con los clones, ¿me estás jodiendo? ¿Llamas a eso una patada? Se burló uno de los clones, un clon cerca de la copa de un árbol alto que tenía todas sus hojas cortadas por la mitad en un montón cerca del tronco. Que te jodan. El jefe te dio el trabajo fácil. Solo siéntate ahí y cuídanos. Gritó otro clon, justo antes de que lo disiparan con una patada en la garganta. Muy bien chicos, 15 minutos más hasta la batalla real. Le informaré al jefe y cuando llegue aquí es hora de comenzar. Gritó el clon en la rama. Habían pasado casi 4 horas y se suponía que solo debían ir por 3. El clon saltó de la rama y el cisne se zambulló en un grupo de clones, disipándolos a todos. Con Naruto y Sasuke, el dúo estaba a punto de saltar del techo cuando los recuerdos de los clones disipados de Naruto vinieron a su mente. Lo que lo sorprendió ya que estaban bastante lejos, sin embargo, Naruto tenía que ir a ver el entrenamiento. Me encantaría quedarme y charlar un poco más con Teme, pero tengo que encargarme de algo, dile a Kakashi que volveré mañana por la mañana, y si uno llega tarde a esperarme, no pueden pelear. Zabuza y sus compinches por ustedes mismos. Y con eso, Naruto desapareció en un remolino de viento intenso. Naruto es mi mejor amigo, mi único amigo, tal vez debería hacer lo que me sugirió. ¿Dejar de perseguir a Itachi? ¿Sería más feliz? ¿O me causaría más dolor? ¿Qué haría si él regresa? Ah. ¿Por qué esto tiene que ser tan complicado? Gritó mentalmente Sasuke. El rubio había cambiado su opinión sobre Itachi, había puesto patas arriba todo lo que sabía y ahora era su mejor amigo. Por primera vez en casi 4 años, Sasuke sonrió. No una sonrisa o una mueca, una verdadera sonrisa. Al menos él está aquí para ayudarme a superar esto, con Naruto y clones, comenzar. Todos los clones se dispararon entre sí con la intención de matar. Y eso hicieron. Cada golpe que conectaba podía terminar una pelea, y con una cuarta parte de los clones usando su doujutsu, Naruto estaba viendo lo casi cada segundo, o al menos lo haría cuando uno de los clones fuera desempolvado. La cabeza de Naruto comenzó a latir con fuerza con la repentina afluencia de información y unos 45 segundos después de que comenzó la batalla real de clones, se desmayó. ¿Minscape, Subfox? ¿Algo nuevo? Preguntó Naruto mientras tomaba asiento y miraba dentro de la jaula. ¿Qué tal una bolsa de carne? No, nada nuevo, solo metido en un idiota. Dijo el zorro ¿Y qué me hace un idiota esta vez? Estoy creando mi propio estilo de taijutsu. Preguntó Naruto ¿Qué vas a hacer si te obligan a usar cuerpo a cuerpo y tienes que usar ninjutsu? ¿Te olvidas de eso? ¿O qué pasa si te enfrentas a alguien en kenjutsu? ¿Cómo ese momochi? Preguntó el zorro. Tú, me adapto. El estilo está hecho para adaptarse a tu oponente, así que solo necesito adaptarme. Además, quiero aprender que en jutsu, para ser un gran shinobi necesitas ser completo, y todavía soy solo intermedio en el sellado. Quiero poder usar el jutsu de mi padre, pero necesito rediseñar el sello para que funcione conmigo. Además de eso, todavía quiero ir a Ufushio Gakure y ver si puedo encontrar algo. ¿Dulce jutsu allí que se ha perdido para el mundo? ¿O tal vez hay algo que puede ayudar con mis ojos? Naruto solo estaba divagando en este punto, pero Fox sabía que el niño tenía razón, ¿a quién le importa si a veces es un poco lento? Cuando se trataba de algo ninja, era un genio mayor que su padre. Mierda. Alguien viene. Tienes que regresar al mundo real. Advirtió el zorro no puedo hasta que procese toda la información que me envían los clones, no puedo despertar. Dijo Naruto un poco asustado. Esperemos que sean amigables, porque eres un blanco fácil en este momento, mundo real, un hombre enmascarado acababa de entrar al claro, solo para ver a unas 750 rubias matándose entre sí, aunque solo eran clones. El hombre enmascarado se dirigió hacia el Naruto en la rama que dominaba toda la pelea, pensando que ese era el verdadero. Es hora de terminar con esta miserable vida mientras el hombre alcanzaba su espada. Al día siguiente, temprano en la mañana, el grupo de ninjas de Konoha estaba nervioso, este era el día en que Zabuza regresaría, junto con quienquiera que tuviera con él, y Naruto, el as en la manga, no se encontraba por ningún lado. Si bien Kakashi sabía que Naruto era confiable, no pudo evitar preguntarse que estaba haciendo su idiota hijo barra hermano barra mejor amigo barra estudiante. Sasuke estaba preocupado de que la única persona en este mundo por la que realmente podía preocuparse todavía no estaba allí. Sabía que volvería hasta más tarde, pero se estaba volviendo ridículo. Se suponía que se dirigían al puente hace media hora. Sakura se preguntaba qué color de ropa interior usaría su Sasuke hoy. Tazuna estaba un poco borracho y comenzó a tamborilear sobre la mesa con dos cucharas que había robado de la cocina. Él era sorprendentemente bueno. Todo estuvo en silencio hasta que la puerta se abrió de golpe y Kakashi fue golpeado en la nuca con una cabeza. Era una maldita cabeza decapitada. Oye Kakashi. ¿Eres tú? Vino la voz alegre de Naruto que estaba apoyado en un poste que sostenía el techo colgante. Todos estaban conmocionados. ¿Quién acaba de lanzar una cabeza a alguien? Espera, ¿de dónde sacó la cabeza? Los tres shinobi salieron al patio, solo para ver quince cadáveres. Todos con un corte en la garganta o un agujero en la base del cráneo donde se había colocado un kunai. Ahora Kakashi, creo que me debes cincuentar yo. Dijo Naruto con una sonrisa de suficiencia en su rostro, para gran confusión de las otras cinco personas allí. Nope, la apuesta fue quince y manos desnudas, ¿usaste un kunai? Dijo Kakashi con aire de suficiencia, agregando aún más confusión al grupo. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Tazuna, un poco preocupado de que ahora había quince cadáveres en su patio delantero. Fueron enviados por Gato para secuestrar a Inari y hacerle algo, a Tsunami dijo Naruto con un escalofrío los mateantes de que supieran que se avecinaba, una vida de violador no tiene valor en este mundo no era sabido por muchos, pero lo único que Naruto odiaba más que las personas que le negaban su infancia, eran los violadores. Naruto, Kakashi y Hiraiya, a pesar de que eran grandes partidarios del sexo débil, matarían a cualquiera que hubiera cometido el horrible acto. Lo único que podía esperar un violador al enfrentarse a uno de los tres era una muerte sin dolor, que nunca fue. Naruto lavó los pensamientos de su cabeza y dijo, antes de ir al puente, hay algo que debo decirles a todos. Escena retrospectiva, Naruto acababa de despertarse de su sueño inducido por el clon de la sombra, solo para encontrar a un hombre bastante alto sin camisa y con una enorme espada en la espalda. Oh, hola Zabuza, ¿necesitas algo? Preguntó Naruto en un tono tranquilo. Si Zabuza estuviera aquí para matarlo, ya lo habría hecho. Solo un par de preguntas, Gaki dijo el antiguo ninja de la niebla. No había nada de su dureza habitual en su voz. ¿Y cuáles serían? Preguntó Naruto, ahora sentado junto a Zabuza en la rama del árbol. ¿Cómo diablos eres tan bueno? Estás en un equipo genin, así que sé que no eres un honin como deberías ser, tienes como 12 años y actúas como un completo retardado cuando no estás peleando. ¿Y mataste a mi aprendiz como Ambu, qué pasa? Preguntó el espadachín. Bueno, no soy exactamente querido en mi pueblo. Fui golpeado y abusado desde el día en que nací. Después de unos 6 años, el anciano finalmente pudo burlar al consejo y colocarme en Ambu. Tuve varios maestros, incluido Podriagai, Kakashi, Itachi Uchiha, Shisui Uchiha, Hiraiya el Sanine e incluso el viejo Okage por un tiempo. A la edad de 8 años era lo suficientemente fuerte como para convertirme en un recluta Ambu bajo Kakashi y a los 9 años era un miembro de pleno derecho. Pero llevo una doble vida. También estaba actuando como un estudiante de la academia, el peor estudiante de la academia. Como el consejo no sabía que era Ambu, me vi obligado a tomar el rango de genin dijo Naruto con una extraña sonrisa en su rostro. Uno de felicidad. Eso explica muchas cosas, los consejos son un montón de jodidos de todos modos. Pero eso no explica la parte de actuar como un retrasado dijo un comprensivo Zabuza, odiaba los consejos, casi tanto como odiaba a Yagura. Está en mi sangre se rió Naruto, aunque no puedo decirte quién es mi padre, puedo decirte que mi madre era Kusina Uzumaki Kakusina Uzumaki. El maldito habanero. Dios mío, no es de extrañar que actúes tan jodido. Estaba loca en el campo de batalla. La única persona a la que temía más que a ella era Tuyondaime. Ese loco de cabello rubio mató a la mayor parte del ejército de Iwa en un solo golpe. Batalla. Y esos ojos suyos, solo lo vi una vez, pero recordaré la mirada en sus ojos para siempre. Era la mirada de un hombre que sabía que había hecho cosas horribles, pero las hizo por las razones correctas, un poco como, tuya. Zabuza gritó y saltó hacia atrás eres su hijo. Y el de Uzumaki. Oh, mierda, no voy a pelear contigo. ¿El todopoderoso demonio de la niebla no quiere pelear con un niño de 12 años? Eso es divertido, me pregunto qué diría la gente si escuchara eso. Preguntó Naruto mientras reía a la mierda mi reputación. Eres el hijo de los dos shinobi más peligrosos jamás producidos en la hoja. Dijo Zabuza, su mente estaba corriendo a mil por hora, antes de pensar en algo, ¿qué me pasaría si intentara unirme a tu aldea? Dijiste que fuiste entrenado por el Sandaime, ¿verdad? ¿Podrías llevarnos a Akuyami a tu aldea? Preguntó Zabuza, si jugaba bien sus cartas, podría terminar con esta vida de correr constantemente y proporcionarle una vida mejor a Aku al mismo tiempo. Supongo. A Konoha le encantan los ninjas poderosos y los kekei y henkei, así que no veo por qué no. Dijo Naruto después de un minuto de pensar. Oye niño, si Kusina era tu madre, ¿cómo es que no eres un espadachín? Ella estaba a la par conmigo y los otros seis espadachines preguntó Zabuza, curioso de por qué el niño no estaba siguiendo los pasos de sus padres. Lo haría, pero no obtendré la voluntad de mis padres hasta que sea un Chunin, el consejo no quiere que sea fuerte, así que pusieron todos los obstáculos posibles para asegurarse de que me mantuviera débil, dijo Naruto con desdén. En su voz entonces estudia de suerte, Gaki. Ahora eres mi aprendiz en el camino de la espada y en el jutsu de agua. Dijo Zabuza con algo de orgullo, él nunca hubiera pensado que encontraría a alguien a quien enseñarle el camino de la espada. Aku no era adecuado para una espada y bueno, Naruto mató al último. ¿En serio? ¿Harías eso? ¿Por qué? Preguntó Naruto, preocupado por la situación en la que se encontraba. Por un par de razones, odio los consejos, así que será divertido joder con ellos, necesito un aprendiz a quien pasar mi habilidad con la espada, y sería una total injusticia si el hijo de la gran pusina no la igualara al menos. En el manejo de la espada. Listado de Zabuza impresionante. Pero, ¿qué pasa con Gato? ¿Puedo dejar que mantenga su control sobre esta aldea? Preguntó Naruto, reflexionando sobre la pregunta. Zabuza obtuvo una sonrisa siniestra en su rostro, visible incluso a través de los vendajes. Déjame el enano a mí, encuéntrame en el puente mañana, luego podemos llevarnos a Aku y a mí a Konoha y ella puede tener la vida que realmente se merece. ¿Zabuza se apagó? ¿Aku es una niña? Preguntó un asombrado Naruto, aunque cuando lo pensó, tenía sentido, ella tenía una constitución bastante delgada y una voz afeminada, sí, hay una cosa más dijo Zabuza mientras sacaba su espada si la tocas, te mueres, fin del flashback, todo el mundo estaba en silencio, no, no del todo. Silencio. Bueno, lo eran hasta que cierta Banshee decidió hablar. Así que eso significa que no tenemos que pelear con él, ¿verdad? Preguntó ella, todos los demás, incluyendo a Inari con la cara palmada. Vámonos, me dijo que nos reuniéramos con él en el puente. Solo para estar seguros, seré yo al frente, Kakashi atrás, Tazuna en el medio y Sasuke y Sakura a cada lado. Kakashi asintió, sin conocer la situación completa ya que Naruto no dijo que hizo que Zabuza se uniera a ellos. ¿Por qué Sasuke no puede estar al frente? Es mejor ninja que tú. Gritó el alma en pena. Todos la miraron con cara de eres un maldito retrasado. Solo vámonos menos 15 minutos después, en el puente, había una densa niebla flotando en el aire mientras el equipo 7 caminaba hacia el puente. Todo estuvo en silencio hasta que Kakashi fue golpeado en la cabeza por, ¿una cabeza? Etiqueta ustedes el. Río Zabuza. No era una risa demoníaca, solo una risa normal, bueno, tan normal como Zabuza alguna vez se pondrá. Oh, vamos. Dos veces. ¿Qué mierda es esta? Gritó Kakashi, para diversión de Naruto, que estaba rodando por el puente riéndose a carcajadas. Así que eso nos iguala, ¿podemos ir contigo? Preguntó el demonio de la niebla, bueno, en realidad no pregunto, más bien una demanda. ¿Mataste a Gato? Preguntó Naruto mientras luchaba por levantarse. ¿De quién crees que era esa cabeza? Se rió el pronto a ser de Monofleaf. Genial, ¿qué pasa con sus bandidos? Preguntó Naruto a mierda, sabía que había olvidado algo. Estamos justo aquí, chico. Gritó una voz. Detrás de ellos mataste nuestro boleto de comida. Ahora vamos a matarte y sacar todo lo que podamos de esta ciudad, incluidas todas las mujeres. Oh, eso no fue lo correcto para decir, declaró Kakashi. ¿A qué te refieres Kakashi-sensei? Preguntó Sakura. Solo mira a los bandidos y no parpadees, dijo Kakashi. Ustedes que contaminan esta tierra con sus repugnantes almas, todos morirán por mi mano. Aquellos tan humildes como ustedes no merecen vivir. Gritó Naruto antes de desaparecer de la vista, sin jutsu, solo pura velocidad. Los bandidos comenzaron a reírse hasta que solo hubo silencio. Entonces, casi todos a la vez, sus gargantas se abrieron y la sangre salpicó por todas partes. En un instante estaban todos muertos. ¿Qué demonios acaba de pasar? Gritaron Sasuke, Tazuna y Sakura al mismo tiempo. Ninguno sabiendo lo que acaba de pasar. Naruto desapareció y ni siquiera un segundo después, cada uno de los 45 o más bandidos estaban muertos. Naruto fue misericordioso, dijo Kakashi con indiferencia, como si esto fuera un hecho diario, como lo era hace unos dos meses. Después de que dijo eso, las cinco personas que quedaban en el puente escucharon fuertes vítores y un canto que se repetía cada vez más fuerte. Héroe, héroe, héroe cantó la multitud que se había reunido justo antes de que Naruto matara a todos los bandidos sin ayuda. Bueno, al menos los cuerpos siguen intactos, bueno, eso no, declaró Kakashi mientras miraba el cuerpo del hombre que había estado hablando. Su cabeza fue literalmente arrancada de sus hombros. Esa noche, puente, adiós. Visítanos alguna vez. Gritó un aldeano al azar eres nuestro héroe. Gritaron varias chicas mientras todas corrían hacia el grupo. Sakura se paró frente a Sasuke para interceptar la ola de chicas, pero se sorprendió cuando todas se aferraron a Naruto. Ayuda por favor. Gritó Naruto mientras estaba envuelto en un mar de mujeres de Wave, que tenían entre 10 y 30 años. Luke y Gaki, dijeron Kakashi y Zabuza al mismo tiempo, para diversión de todos los demás. Nunca me atraparías actuando así. Dijo Aku desafiante, aunque notó la mirada que Sasuke le envió. Se había quitado el vendaje del pecho y vestía un kimono de batalla un poco más ajustado, mostrando sus activos bastante bien dotados. No entiendo cuál es el problema. ¿Es solo Naruto? Declaró Sakura. En su mente retorcida, era Sasuke quien hacía todo y él era el héroe. Sabía que eso no era cierto, pero la mente de Sakura Haruno era un lugar extraño para estar, Naruto finalmente se había alejado de la multitud de mujeres y se escondía detrás de Zabuza, a quien le pareció divertido el efecto que las mujeres tienen sobre los hombres. ¿Podemos irnos ahora? Son alrededor de 4 horas de regreso al pueblo si corremos HMM, suena como un plan, necesito obtener el último lanzamiento de mi precioso dijo Kakashi mientras sostenía el libro contra su pecho. Realmente no había nadie normal en este grupo. Adiós a todos. Volveré pronto. Gritó Naruto mientras bajaba por el puente, seguido pronto por el resto del grupo. Será una leyenda algún día dijo Tazuna. Todavía tenemos que nombrar el puente. Gritó un chico al azar en la parte de atrás lo tengo. El todopoderoso puente Tazuna. Gritó el constructor de puentes medio borracho. ¿Qué tal el gran puente de Naruto? Preguntó Nari, con una gran alegría en respuesta. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.